El planeta tierra es el lugar donde muchas personas habitan, un lugar donde en un abrir y cerrar de ojos, pueden pasar grandes tragedias, aunque eso la gente casi no lo toma en cuenta, pero hasta que no suceda de verdad, no se hará nada por evitar. Aunque tal vez piensen que hablaré del calentamiento global, ese es otro punto importante a tratar, pero ahora les contaré, un fenómeno, en que para unos es una suerte no habitar en esa región, para otros es una catástrofe, cuando suceda lo que mencionaré a continuación. La falla de San Andrés, es una falla transformante continental que recorre unos 1300 kilómetros a través del estado de California, en Estados Unidos. Forma el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos, la cual fue la causante del terremoto de 7,8 grados que de otros por año, mientras que en otros, más alejados. Este mismo proceso está moviendo a la ciudad de Los Ángeles en dirección hacia la bahía de San Francisco, acercándolas a una velocidad de unos 4,5 centímetros por año. Aún así, este movimiento es tan lento que no puede ser percibido a escala humana, pero ha ocasionado numerosos daños a obras de ingeniería como acueductos, carreteras y ranchos. Debido al movimiento de la placa del Pacífico, que penetra por el Golfo de California, y hacia el norte de la falla de San Andrés, en los próximos 50.000 años la península de Baja California se desplazará hacia el norte, separándose de México y convirtiéndose en una isla. Se calcular.